20 segorvinos forman la nueva comisión de toros de Segorbe 2023. Iván Barroso García, Javier González Calpe, Arón Rodríguez Tapia, Iván Bolos Villalba, Borja Cabo Huelamo, Jorge González Calpe y Yulen Estornel Martí son los 20 jóvenes segorvinos que desde ayer forman la comisión de toros 2023. En la tradicional subasta de la comisión de toros que tuvo lugar ayer jueves en el ayuntamiento de Segorbe en la planta baja de la casa consistorial con la presencia de la alcaldesa Mari Carmen Climent y el concejal de actos taurinos Nacho Cantó quienes felicitaron a estos 20 jóvenes pertenecientes a dos de los garitos de la ciudad y que se encargarán de organizar los festejos taurinos de las fiestas patronales de Segorbe, la internacional entrada de toros y caballos y su famoso concurso de ganaderías. Los precios de las cuotas que han propuesto los ganadores para las personas de Segorbe que acudan a la plaza de toros es de 18 euros para los mayores de 18 años y de 13 euros para los de 16 a 18 años, estando exenta de pago las personas de fuera de la localidad y mayores de 65 años, por lo tanto los precios no sufren ningún incremento con respecto a los del 2022.